Buenas noches, buenas tardes. Bueno, le queremos presentar una canción que hicimos nosotros que mediten en la letra y se milite por primera vez que le entreguen la llave de tu corazón a Jesús y hoy va a cambiar tu vida. Te invito a que nos ayuden con las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!